Ahorita les voy a dar a todos ustedes, después pasamos, ahorita les voy a dar la bendición a todos ustedes y después paso junto con mi mamá allá en el salón parroquial a saludar a todos ustedes. Pero, una cosa, ¿ok? Yo prefiero que ustedes saluden a mi madre, ¿ok? Que a mí. Es mejor saludar a ella que saludarme a mí, ¿ok? De veras. Eso me agrada más. No, si alguien viene y ahí se me lanza a mí y la ignora a ella, eso me va a caer gordo, ¿ok? Porque es mi mamá. Así que, no, va a estar a mi lado para que ustedes la saluden a ella, ¿ok? No, sin ella no me tuviesen a mí, ¿ok? No la hagan a un lado porque eso me va a enojar, ¿ok? No. Ok, entonces, pónganse de pie, vamos, no, siéntense porque tenemos a Ismael para presentar, Ismael Almazán, ¿no? Que venga. Ok, Betty, ven, Betty. Ok, ¿dónde está Ismael? Que pase, Ismael. Adelante, por favor. Gracias, ay, qué lindo. Miren, Ismael, ¿cuánto tiene? Cuarenta días. ¿Cuarenta días y tan grande? Que le da? Chodź, tú tej ze mnom pokaże ci, jak. Ok. Mi mamá me va a júdar, ok. Lo vamos a presentar. Ok, ya está bien bendecido y bien presentado. Y también a San Juditas. Y a la Virgen. Ok, ¡ay qué lindo! Ok. ¡Felicidades! Ahí ya la bautizamos en la próxima misa, ¿ok? ¿No la han presentado? No, pues hay que presentar a los niños. ¡Es ok mamá! ¡Es ok! Pues ven conmigo, ¿ok? Sí, es tuya o eres la madrina. ¡Oh, sí! ¡Tan cachetonas! Miren su vestido. ¿Dónde le compraste? ¿En la pulga? Yo sé dónde compra la gente. Ok. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Vamos a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. Amén. La misa ha terminado, vayamos en paz. Denme chance, Fermín, de salir para... Fermín va a tocar y todo esto, pero yo voy a ir atrás con mi mamá, ok, a saludar a todos ustedes. ¿Ves? Te puedes bajar para abajo. Gracias. Cuidado, no te caigas. Pa, ¿bá? A no puedes dejó chni? No, no. No, no, no. A ja, a ja. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. En este lado, en la pared, en la pared, en la pared, en la pared. En la pared, 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 en la pared. Hola buenos días. ¿Vienen juntos? No. Que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. ¿Me puedo tomar un papá? Sí, claro. ¿De dónde vienes? De El Paso, Texas. Ah, ok. Bienvenido. El pan es gratis. Buenos días. Qué gusto de verlos. Y que Dios la bendiga. Llévenle el paquete, ok. A ella. Claro, tome lo que usted guste. Que Dios la bendiga. No la escucho. Que Dios la bendiga. Ellos me van a dejar su nombre para que yo ore por usted, ok. Allá dejen su nombre de ella, ok. Hola, gusto de verte. Hola, gusto de verte. ¿Te gusta de verte? ¿Te gusta de verte? ¿Te gusta de verte? ¿Te gusta de verte? Oh, wow. ¿Te gusta de verte? ¿Te gusta de verte? ¿Te gusta de verte? Claro. ¿Te gusta de verte? Claro. ¿Cómo se llama tu mamá? María. 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 Para María en El Salvador. Que Dios te bendiga. Y por un saludo para mi padre, que él está enfermo, también tiene diabetes. Sí. ¿Y tu padre cómo se llama? José Armando. José Armando. Para José Armando. Que Dios te bendiga. ¿Qué? 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 Hola, buenos días. Ay, bienvenidos. 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 Bienvenidas. 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 Que Dios la bendiga. Mi amor. Ay, sí. Un mal. ¿Qué? ¿Qué? Ah, bien. De nada. Que Dios los bendiga. Tengan bonito día. Para Cristina, es tiza. Del otro lado. Que Dios la bendiga. Igualmente. Para el otro lado. Te ves re bien. ¿Quién te hace el pelo con mucho spray? ¡Wow! ¿Cuántos? 59 años. ¡59 años de casados! ¿Cuántos años tienes tú? ¡Wow! Te casaste bien joven. ¿La robaste? ¡Wow! ¿Cuántos tienes? ¡Wow! ¡Hombre! ¡Mamá, una... ¡59 años de casados! ¡Ran Juan! ¡Gracias, mon Dios! ¡Ah tu chapecha. ¡Claro que tú vas a gore. ¡Ahora no mira la canción! ¡Qué bien que gastas tu inglesa! ¡Hola! ¿Tienes sangudas en la casa? ¡Oh, wow! ¡Sangudas! ¡Es lo máximo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que Dios los bendiga! ¡Que Dios los bendiga! ¡Que Dios los bendiga! ¡Gracias! ¡El pan es gratis! ¡Ay, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Espera que para que muchas nos ponemos aquí! ¡Si! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Muchas! 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 ¡Pónganse en medio! ¡Gracias! ¡Muchas! ¡Sí, claro! ¡Gracias! ¡Ahí va, ahí va. ¡Uno, no! ¡Dos! Dios las bendiga Claro, claro Ayer las vi En realidad Es malo Es malo El padre está en la línea para allá afuera Para la iglesia Allá hable con Julissa Ella le da todas las indicaciones Allá pida hablar con Julissa Vaya ahorita Si tienes un vestido De la purga No, de la segunda Si le entendió La llenvea a la segunda La curta Es muy buena Increíble ¿Volten para acá todos? 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 Hola ¿Volten para acá todos? ¿Volten para acá todos? I got it in the pan It's gratis Díjame In my seat Y a mí a ver quién me va a retratar. He's gonna take my picture. Che, let's do it. Ok. Lista, go. Dile, go, go. En español se dice largues. No, no digas que es. ¿Esto de largar es bueno o malo? Cuando la gente dice largues, ¿es malo o bueno? Malo. ¿Malo? ¿Sí? ¿Pero por qué dice largues? ¡Oh! ¿Pero por qué lo dices? ¿Bromiando? ¿No? Todo el mundo dice, no te me largas. Larga, trae. Amazon. Oh. Father Adam, you need to know that. Yeah. There's a black store. Ok, but you said, like, why should you go to Amazon? Oh. Wow. Wow, you don't go to the pulga? No, I don't go to the black store. 50 cents. Tienes que ir a la pulga. 50 cents. ¡A la pulga! ¡A la pulga! Hola. Qué gusto de vernos. ¿Estás embarazada? Sí. Tienes la rosa mística para ayudarte. Si no tienes dinero, no más les dices, ¿ok? Ellos te lo dan para que estés bien. ¿Sí? La rosa mística es lo máximo para las embarazadas. Sí. Sí. Oh, beautiful lady. El pan es gratis. Yo vi tanto la enchilante. Oh, sí. Se enchiló. Por favor, ayúdame. Disculpe. Estaba... Oh, sí. ¿Vieron todo el video? Ya lo vi. Sí. Estaba padrísimo, ¿no? ¿Visteis el de piña colada? También. Pero también le gustan las... También le gustan las rusas negras y las rusas blancas. ¿Conocen esa bebida, la rusa negra o la rusa blanca? Ahora, les debo de preparar porque le gustan mucho. Para ellos. ¿Qué tiene la foto de la rusa? Encantado. Encantado. Si yo no te indica. Hola. ¿Quieres tener? Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por venir. Hola. Buenos días. Sí. Buenos días. Gracias por venir. ¿Qué pasó? Gracias por venir. Tenemos que regresar por ahí a la línea. ¿Cómo compras? ¿Conoce a mi madre? A ver, venga. Venga. Yo les compré aquí. Venga, venga. No, ahorita a ver qué. A ver, venga. Más que tenemos que hacer aquí. Sí, aquí. Sí, aquí. Nada. Con un americano de leche de pomaga. Oh, oh, oh. Tiene que hacer línea para la compra, ¿eh? Y de Eva también. No está muy grande. Me saluda Eva. ¡Oh! Ah, ok. ¿Tienen salpudas? Sí. Sí. Para ayudarles. Salpudas es muy poderoso para todo tipo de enfermedad. Que Dios las bendiga. Hola, buenos días. El pan es gratis. Para que se... Para el pan. Agarren pan. Es gratis. Hola, buenos días. Sí. Dígale a Pulisa y ella le va a dar la cita, ¿ok? Allá le pide hablar con Pulisa, ¿ok? Me pone nerviosa. Me pone nervioso. No me pone nerviosa. No me pone nerviosa, mi amor. Deja me... No me... Deja. 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 Un teléfono. ¿Quieres una selfie? Sí, 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 sí. Una selfie. ¿Tu teléfono es del metro paisa? De la pulga. De la pulga. con razón no sé cómo me dio las guanches cómo se hace son de la vuelta no tienes teléfono mejor sí sí tómela y le pases ok con este quiénes son para él o compre el mejor te compre me corte consciente de coraje para maría elena luis perez que dios te bendiga gracias De nada, bienvenido. De nada. ¿Te surtisteis? Ahorita voy para allá. Hola, mi compadre. Que Dios te bendiga. Gracias. Bienvenida. ¿Pagaste la multa del teléfono? No. Yo no tomo mala cosa. Sí. Gracias. Gracias por venir. ¿Visitaste a la pulga? Yo siempre vengo... Hola, bienvenida, que gusto te veros. ¿Cómo estás? So good to see you. Gracias por venir. ¿Cómo estás? Oh, sí. Hola, mamá. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Oh, fine. No sé inglés. No sé inglés, no sé inglés, no sé inglés, no sé inglés. No sé inglés, no sé inglés, no sé inglés, no sé inglés, no sé inglés. Porque tú quieres que no te慢e. Vamos a ver, gracias. Un culo de paz. ¿Qué tal de paz es el mismo? ¿Estamos bien? ¿Tienes guapias? Ok, sí. Que Dios les bendiga. Gracias. ¿No le han dado cuenta? Oh, sí. ¡Hola! 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 ¡La tienes una vez! ¡El pan es gratis! ¡El pan es gratis! ¡Si quieren pan es gratis! ¡El pan es gratis! ¡Gracias! 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 ¡Buenos días! Buenos días, hola, buenos días. ¿Y yo qué parece? ¿Yo qué? Yo te tomo con títulos. Ay, toma, yo me cuco acá. ¿Tienes eso? Tienes el aceite del buen samaritano, que allá tiene el grasito, el de fungir también, ¿ok? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Buenas, qué bien que vienes. Hola, buenos días. Buenas, qué bien. Qué bien. ¿Alma, te tu nace? Sí, sí, que ya. Claro, ¿no? Comen todas las fotos. Oh. Sí, sí. Sí, 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 sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. y ella no puede alguien más si no sacaste quieres que te pierda la biblia para el otro lado ¿Cómo te llamas? para Andrea por favor acá está la línea por favor primero ¿Cómo te llamas? ¿Qué pronuncias? ¿Qué pronuncias? ¿Qué pronuncias? ¿Qué pronuncias? Nice to meet you, nice to meet you I'm out, I'm out ¿Cómo? my finger is much worse than the summer if you summer is much, much better Gracias. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por venir. Mi gusto de verlos. Sonora, querida. Ay. ¿Quieres una foto? Sí, claro. ¿Vero? A la izquierda. Muy bien. Que Dios las bendiga. Gracias por venir. Gracias. Sí, qué gusto de verte. Encantado. Hola. Ven. Sonora y ustedes. Sí. Qué gusto de verlos. Bienvenidos. 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 Tenemos clases de primera comunión que van a empezar el 3 de agosto. Bienvenidos. 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 Nos vengan a esta semana. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Bienvenidos. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Alicia. Alicia. Oh. Bienvenidos. 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 Buenos días. Buenos días. Bienvenidos. Mi mamá. Gracias. Buenos días. Gracias. Gracias. Buenos días. gotcha. stellar. Gracias. ¿Cómo no? Oh. Hi. Ay. This is your mom. Una, dos, tres. Que Dios las bendiga. Gracias por venir. Gracias. How are you doing? y de los angeles gracias por venir de los angeles mi mamá es un gran fan es muy bien si puedo dar una bendición un gran video mario 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 que Dios te bendiga soy padre Ana aquí gracias por venir ¿crees que viste la barra? ¿crees que viste? ¿crees que viste? que lo que quieras no le molesta? le agradezco le agradezco un buen buen gracias vamos a darlo bien, vamos a tomar la foto vamos a tomar la foto estoy feliz que viste gracias por venir por favor a mi mamá, que se sabe lo que es lo que es por favor, por favor. La carne es libre. Jorge, que Dios te bendiga Soy padre Adam Claro, lo que a usted te guste ¿Qué traes? ¡Wow! ¿Pero estas son hechas a mano? ¿Tú las usiste? ¿De piloncillo? No, azúcar ¿Pero del piloncillo? Mi abuelita hace galletas del piloncillo Su propio piloncillo Ah, sí Claro Gracias a todos Encantado Gracias Gracias Oh, sí Arricundense Arenalgense Stay close to the father Arepegense Arenalgense Muchas gracias Muchas gracias Bienvenidos 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 ¿Una solita? ¿Una solita? Una solita Ahí va Gracias Igualmente Gracias ¿Gustá una foto? No Bienvenidos 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 ¿Ya visitaron la pulga? Vayan Visiten la pulga Todos Para Margarita, Olga y Eva Soy Padre Adam Aunque Dios las bendiga ¿Pero cómo? Bendecirlos Déjame sus nombres ¿Ok? Allá con Pulisa ¿Ok? Sí Claro Todo está bendecido Ok Ok Noabyte Porque no Mal Es Chefer ¿Cómo? Por favor Disculpa ¿Puedes tomarme? Por favor Sí Por favor Por favor Bienvenida Si Ahorita nos tomamos la post De la hora de camino marino marino marina y jesús para marina y jesús que dios los bendiga para que el cual saludo para atacos 46 gracias por venir claro y ya está y ya está grabando y bendiga hola que dios te 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 bendiga y ya está grabando y ya está grabando y ya está grabando ¿esto es bendita? dale vuelta a la isquadra oh claro claro Bienvenida, bienvenida. Gracias por venir. A la izquierda, dale vueltito. Para Virginia, que Dios te bendiga. Gracias por venir. Bienvenida. Gracias. Para Mariana de Laosario, que Dios te bendiga. Para Javier, que Dios te bendiga. ¿Es tu marido? No lo hagas a un lado. No lo hagas a un lado. ¿Puerte a Pacacho? Que Dios te bendiga. ¿A quién? Para Genaro, que Dios te bendiga. Que Dios bendiga. ¡Guau! 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 esta noche yo creo que le voy a hacer margarita sí, sí, pero con poquito para que no le duela mucho el siguiente día le compro menudo ah, sí el pozole no sirve para eso wow, tequila tequila, no toca la foto gracias ojalá que no es tequila rascual bienvenido bienvenido, hi Brian one, two, three sí, les manda que yo los bendiga gracias gracias dilo en inglés que yo los bendiga ¿quieren una foto? ok sí que yo la bendiga vengan bonito día gracias por venir oh, perfecto gracias a la izquierda a la izquierda ¿cómo se llama? vale, vale, vale vale, vale vámonos para Mario, Alexander que Dios te bendiga hola hola hola, ¿cómo estás? hola, ¿cómo estás? si le traje a mi mamá vienen todos juntos hola, bienvenida bienvenidas bienvenidas hola, bienvenidas hola, bienvenidas hola, bienvenidas bienvenido 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 el pan es gratis para que no quieren pan suiza en inglés ok no sé no sé qué le traje de faith oh Bienvenidos. Tenemos que estar con los chips. Bienvenidos. Qué gusto de verte. Gracias. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Claro, aquí los espero. Gracias. Bienvenido. 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 Gracias por venir. Claro. Lo que tú gustes. Gracias. Gracias. Ella no puede. Ella está grabando. Bienvenida. 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 Las recetas de la chuleta le gustaron. Mucho, mucho. Dios los bendiga. Gracias por venir. Hola. 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 Veni en la chuleta. Está muy cerca. No se nos bondo. No tiene problema. No tiene problema. No tiene problema. Puede. No tiene problema. Estás bem roku. Ok, ok. No hay allá. Vamos a estar cerca. No pueden. ¡Gracias! Gracias por venir. Va a haber más. Voy a anunciar en el Facebook. Voy a confirmar la hora. No se preocupen. Necesitamos mover la cola más rápido, por favor. Porque va a seguir la próxima. Buenos días. Buenos días. Que usted bendiga. De nadie. De nadie. Bien. Everyone wants to be in the mood. Thank you so much. ¿You want to be in the mood? Claro. Que usted bendiga. De nadie. Bienvenida como sea. ¿Qué es esto de verdad? ¿Qué es esto de verdad? De verdad. Ok. One. Two. Three. Gracias, me siento padre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hola, hola, hola I want to get in there for her Ok, ready? Hi Joe I'm here, get in there for her Una, dos, tres Una, dos, tres Una, dos Una, dos Una, dos Bendiga toda la tarde Gracias There you go Amen Que Dios los bendiga a todos Tengan bonito domingo Hola Mi querida Encantado Encantado Claro Que Dios la bendiga Claro ¿Listos? Una, dos, tres ¿Y conociste a mi madre? Sí Sí, por mí Encantado 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 Yo, porque el gusto es mío Si me diera una bendición No sé si ahorita o después de la mitad ¿A quién, mi amor? A nosotros Porque ya en adelante Ahorita Ahorita Me los traigan Si yo los bendigo Significa Claro Para sí Todos Buenos días Sí, mamá Buenos días Encantado Buenos días Tienes, ¿cuánto? Tienes las cuatro Vamos a tomar una cosa ¿Listos? ¿Listos? Por aquí No me muestras No me muestras No me muestras ¿Listos? 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 Lourdes Oh, yo me llamo Lourdes Oh, fabuloso Bienvenidos Gracias Espérenme tantito Por favor Espérenme tantito Ok Bienvenidos todos No, aquí los voy a estar esperando yo Todo el domingo junto con mi mamá Para que la vengan ustedes No, salúdenla Ok Sí Para que la vengan ustedes a saludar Ok Yo prefiero que ustedes saluden a mi mamá Que me saluden a mí Porque sin ella no estuviese yo Ok Entonces, dense el tiempo de venir todos Por favor Ok Aquí los espero yo No Con mis brazos abiertos Hoy Todo el día Ok Y me he afeitado Porque... Pero sí me he bañado Ok Y me he perfumado No, vengan vengan todos Ok Y por qué no han compartido Yo veo cuánta gente ha compartido No están compartiendo Llegando y compartiendo Ok Llegando y compartiendo Ok Aquí estamos esperándoles Esperándoles ¿Por qué se van sin saludar? Ya saludaron Yo sé No, pero a mí no me saludaron Sí, también No, ellos no Oye, eso sí ¿Me saludaron? Sí Sí Yo los saludé, pero no importa Yo los saludo otra vez Ah, yo pensé que No tienen que saludar Pero qué querías Que me estabas llamando atención Oh, es tu nene Mi nieto, mi nieto Oh Que Dios te bendiga Amén Gracias por venir Gracias, gracias Amén Una foto Sáquenle una foto Sí, claro Sáquenle una foto ¿Ya? Órale pues Gracias Bienvenidos todos El pan es gratis Tenemos pan para todos Ok Sí No, el pan No Aquí siempre he tenido un fuerte dolor Que nunca se me ha quitado ¿Qué tienes? Un dolor Un dolor aquí En la barriga Tengo años ¿Has ido con un doctor? Sí, años Y no se me quiere quitar eso ¿Tienes mi paquete? Sí Lo tienes que usar Un tarte con el aceite No No Ayer no vinisteis a la misa de sanación Ok Tienes que venir a la próxima misa de sanación Pasan muchos milagros Ok No, por favor Ok Bueno No, ven ¿Cómo te llamas? Paulina 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 Ok Pídale a todos que oren por ti Ajá ¿Quieres ser sanada? Pida oraciones Dígales Pidan por mí Pidan por mí Pidan por mí Sí, la gente va a estar pidiendo Y todo va a estar bien ¿No? No te aguites Ok Yo estoy orando para que Dios te sane Dios te sane Dios te sane Dios es todopoderoso Entonces Entonces ustedes No ¿Todos me saludaron? No, yo no Ah, bueno Encantado Me duele mucho mi estómago En mi garganta Me duele mucho ¿Te duele el estómago? Sí, el estómago en la garganta Sí, no sé ¿Qué tengo? ¿Comes chile? Poquito No mucho Tratan de no comer chile Ok Porque eso causa muchas cosas Ok Hay algunas personas que no pueden comer tanto chile Ok Ok, gracias Sí, por favor Ok, gracias Que Dios te bendiga ¿Tienes el paquete? No ¿No has escuchado del paquete? No Hoy te lo agarro ahí Pero no sabes cómo usarlo No Ok, él explica Ok Jenin te explica todo Ok Cómo usar el paquete Ok ¿Quieres una foto? Sí, una foto Ok Órale pues Gracias eh Ok Y no, no tomes caguamas tampoco Ok, no, caguamas no Gracias